Nuestra mesa navideña, patito, patito al pisco, patito relleno, de rey de chancho, receta uruguaya, pastel de pama, ensalada, para eso ya llevaron significant la cantidad significativa de otros, como jobbar a poder participar de esta colaboración difíciles que nos han presentado y darépendlation a planes y que sí no hablan Gracias.